En medio de amenazas de movilizaciones magisteriales, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, rindió ante el Congreso del Estado su segundo informe de labores en el que destacó el reciente conflicto por la reforma educativa, policías comunitarias y grupos de autodefensa, así como el caso Ayotzinapa. Afirmó que en Guerrero existe paz social y gobernabilidad. Al exterior del Congreso del Estado, miles de personas provenientes de las siete regiones de la entidad fueron congregadas. El perímetro fue cercado con un centenar de policías estatales y elementos de la Procuraduría del Estado, además de decenas de danzantes y bandas de música regional. Contrario a lo que se esperaba, el gobernador rindió sin contratiempo su segundo informe de labores. Las amenazas del magisterio movilizado hace más de dos meses quedaron en solo eso y permanecieron en su campamento. Las avenidas aledañas al recinto legislativo fueron cerradas a la circulación y colocados fiscos de seguridad con un centenar de policías estatales y ministeriales. En su intervención ante 45 de 46 diputados que conforman la legislatura, Ángel Aguirre destacó que solo quienes se colocan una venta en los ojos no pueden entender que este país tiene que cambiar y por dónde se debe de empezar es precisamente, dijo, por la educación de nuestros hijos. Señaló que en Guerrero se mantiene la paz social y la gobernabilidad. La inducción de los movimientos sociales aglutinados en torno a la UPOEC y la CRAC no atenta contra el Estado de Derecho ni la gobernabilidad. Respecto a los lamentables acontecimientos del 12 de diciembre del 2011, donde murieron dos estudiantes y el trabajador de una gasolinera, informó que se han estado acatando las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.